¡Ay, qué gracia! Coronado está el cordero No es verdad que suspiro Pide clave en mis mueres Pide clave en mis flores Si no dejan tus marinos Sus altísimos cerebros ¡Ven! Sus altísimos cerebros La trasposa y la traída Para soltar bien el amor Mañana por la mañana Levantate la primera Y en tu ventana verás Un ramo de hierba buena Y en tu ventana verás Un ramo de hierba buena Como yo de hierba buena Matita de perejil Las flores de abril y mayo Son parecidas a ti Las flores de abril y mayo Son parecidas a ti Y en el cuarto donde duerme Hay un almendro florido Buscame y yo son las ramas Yo cantando me despido Buscame y yo son las ramas Yo cantando me despido Los de tu mano ya no soy Yo mando nada No hago tu mano a queser Y amante a volver a explicar un rato ¡Ven! 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 ¡Muchas gracias!